Vamos a explicar cómo cortar una zanahoria. Vamos a explicar dos modalidades, una en juliana y otra al bies. Primero, las piezas que son circulares, redondas, hay que procurar hacerle un corte para que se asienten, para que no sea peligroso el corte, que no se mueva. Como vamos a hacer dos cortes, voy a partir para la mitad, una la haremos de una forma y otra de otra. Como se mueve, le hago un pequeño corte aquí, y ya se queda fija. Quiere para cortar al bies, los dedos hacia adentro, el pulgar apoyado atrás, de forma que se mantiene la pieza, y estos dedos son los que van a marcar el corte, moviéndolo. Y ahora, el cuchillo se apoya en el dedo, siempre con cuidado de que estén todos los dedos hacia adentro. Y lo vamos a mover. Este cuchillo es grande y como es circular, pues no hay problema al hacer la bajada. Si fuese un cuchillo recto, habría que hacer el corte de delante hacia atrás. Entonces, el corte sería, vamos bajando, siempre apoyando el cuchillo en los dedos. Vamos moviendo los dedos, moviendo hacia adentro, para marcar el corte. Apoyando. Cuando ya la pieza se mueve, es peligrosa, se vuelca, y se continúa el corte de la misma forma. Y ahí se queda cortado. El corte juliana, lo mismo, como la pieza es redonda, para evitar cortarnos, hacemos un corte por un lado, que no sea muy grande, claro. Ponemos la pieza recta, ya se queda fija, y ahora con el corte juliana es, en vez de transversal, horizontal, paralelo. Hacemos un primer corte, siempre con los mismos dedos, con el pulgar manteniendo la pieza, los dedos escondidos. Hay que llevar cuidado porque la zanahoria es pequeña, pero siempre de la misma forma. Los dedos escondidos de tres, y cuando la pieza ya se queda pequeña, se vuelca. Y aquí ya podemos hacer otro tipo de corte, si queremos seguir cortando en piezas más pequeñas, lo mismo. Siempre se hace con los dedos hacia adentro y el pulgar de detrás marcando, manteniendo la pieza. De paso vamos a partir también la cebolla. Yo tengo que decir que le puedo hacer la competencia al guiñano en cuanto a número de corte en una cebolla. de la pieza. de la pieza. de la pieza. de la pieza. de la pieza.